He viajado todo lo que ha viajado el maestro, pero sí he dado todos mis gustos. Solo me queda pendiente un crucero, nada más. Después ya me puedo morir tranquila. Y hoy estamos viendo a Gloria también diferente. ¿Qué pasó? Me tranquile. Es que estoy en Piura, que es la ciudad del eterno calor. Y la verdad es que ahorita estoy con aire acondicionado, pero aún así hace calor. Piura está a una hora de Ecuador. Entonces se hace bastante calor, así que lo más fácil fue cortarme el cabello, porque uno está metido todo el tiempo en la ducha, ¿no? Así que bueno, pero ahorita se cambia de luz. La próxima estoy con cerquillo, ahora estoy por detrás. Sí, es como no veía ni siquiera el fondo, porque en el fondo tú tienes cosas, y ahora eso está limpio. Ah, pues porque ya no estoy ahí, ya estoy en Piura, como te digo ya de la semana pasada. Ahora estoy por acá. No estoy en Lima. Voy a quedarme por acá algunos meses, haciendo algunas cositas, pero bien en general. Cuando ya faltan cinco minutos, así que podemos seguir tertulando un rato. Se te extrañó, José Vergara, se te extrañó la semana antepasada. No he estado muy ocupado porque salí de viaje el 22 y regreso el 21 de abril, o sea, un mes completo voy a estar por fuera. Y el horario, como estoy ahora en Barcelona, son nueve horas de diferencia, pero mañana salgo para la Costa del Sol en España, en Málaga. Y en Málaga, pues, es difícil porque allá sí es sabroso. Porque la malagueña es salerosa. Yo traje mi propia malagueña, o sea que tenemos fans los dos. Pero hoy estuvimos compartiendo el día con Johanna. Ahí llegó mi amigo Ramiro. Sí, sí, acaba de entrar. ¿Cómo ha estado, Ramiro? Doctor Ramiro, ¿cómo está? Ramiro, buenas tardes. Está conectando su micrófono todavía. Sí, todavía no. Hay que hablarle de señas. Todavía no conecto porque no grabo, porque todavía no es el tiempo. Maestro Aurelio, señora Gloria, don Pepe, Giovanni, todos buenas noches. Un placer veros. Giovanni, ¿dónde estás en tu carro, Giovanni? Ah, no conocía a Giovanni, yo. No, se está bien. A veces aparece en el hospital, a veces aparece en su carro. No, hoy estoy en el carro porque trabajé esta mañana hasta las, trabajé como hasta las, eran las 3 de la tarde, por acá de Boston. Entonces, para ir a la casa y volver a regresar y tengo que trabajar otra vez a las 6. De 6 hasta 2 de la mañana, entonces me dije, no, me quedo en el carro. Bueno, nos acompañamos. Sí, claro. Hay mucho frío, Giovanni. Ahí llegó Rocío Camacho también, que hace rato no aparecía. Rocío del Pilar. Hola, maestro Aurelio, ¿cómo estás? Gloria, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, contentos por contar con ustedes. Gracias por su puntualidad. Ana María también está por aquí, hay que saludarla. Ana María Ramírez, ya llegó temprano. Ana María, Lucy, Luis Tellez, Freya, Edith, Yolanda, debe ser Yolanda Vox, Maricruz, Delia, Ramón, Juan, María del Carmen, son los que tenemos por el momento. Avelino Hermas no está, pero está Ana María en su representación. Yo aquí estoy, Alma Mireles, mi maestro favorito. El alma de los iPhone. Ahí dice Alma, este, sí, Alma. Mi maestro, y gracias a todos los que están aquí. Bendiciones. Y Lucy no ha saludado, no le hemos saludado todavía. Lucy tiene el micrófono, pero está en silencio. ¿Será que no nos escucha? A ver quién está con eco. Tú estás grabando, creo, Aurelio. Sí, yo estoy grabando. Ya, entonces de ahí es que está repitiendo la... Ahí se está repitiendo el eco. Yo recién estoy... Yo recién estoy conectando para grabar. Buenas noches. Buenas noches. De Rosa. Hola Rosa. Hola, ¿qué tal? Hola Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay dos rosas. Es un jardín. Llega, Dani. Pues un poco... Ahora sí, estamos grabando. Son las... Bueno, falta algunos segundos para las tres de la tarde en Lima, Perú, en Colombia. Creo que son aproximadamente las nueve de la noche, en el otro continente antiguo. Le saluda Gloria Cosío. Estoy en Lima, Perú. Bueno, ahora estoy en la ciudad de Piura, que es cercana a Ecuador. Así que estamos en Piura, la ciudad del eterno calor. Y sí, tenemos 36 grados, 35, bueno, sudando por acá. Pero es una ciudad muy bonita, parte de Perú. Le doy la bienvenida al maestro de Neomejía. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos los que hoy nos acompañan. Hace poco hacíamos un saludo antes de empezar a grabar o transmitir, porque hay personas muy ilustres que nos acompañan. Y que vamos a escuchar hoy, en especial al doctor Ramiro Montaño, que tiene cosas sumamente interesantes para compartir. Sí, vamos hoy día a tratar de preferencia el tema de las manos que curan. Era un libro que ya les pasé a todos los que están asistiendo ahora, creo, ¿no? Bueno, era sobre la energía áurica. Y me van a poner sus manitas para ver quién va tomando la palabra. Pero el maestro Aurelio, a ver si da la introducción referente al tema. Continuamos la segunda parte de la vez pasada. Si no decíamos que Barbara Ann Brennan, libro al que te refieres, es una médica norteamericana que trabajó con satélites meteorológicos en la NASA. Practicaba la hipnosis, solo que desde el punto de vista de ella no se llama hipnosis, sino estados modificados de conciencia. Porque el término hipnosis ha tratado la comunidad médica de desvirtuarlo, quitarlo, porque no corresponde con la realidad en la actualidad. Porque hipnosis es un término que le dio un médico escocés, el doctor James Braid, pero en una época en que no habían estos electrodos y estas máquinas de detección de ondas cerebrales, y se pensaba que la persona en estado de hipnosis estaba dormida, a veces profunda, a veces superficial. Y por lo tanto en griego el término que se refería a eso es hipnos, la raíz. Y este médico en una conferencia que dictó, utilizó por primera vez en el mundo el término hipnosis, o estados de somnolencia, estados de sueño. Hoy, repito, el término ya no corresponde con el fenómeno tal como es, porque está visto que la persona no está inconsciente, no está dormida, incluso en algunos momentos está más potenciada que si estuviera lo que llamamos popularmente despierta. Pues esta médica, Bárbara Ann Brennan, además de que sabía la hipnosis, desde niña había percibido energías en las personas, lo que algunos llamarán buena vibra, buena onda, pero ella lo percibía a manera de halos, como de neblina, con diferentes formas o colores. Y ella, que ya tenía ese don de nacimiento, sabía que esa aureola de energía, llamada popularmente aura, es la manifestación de los estados emocionales, o de salud, o enfermedad del cuerpo. Y ella escribió un primer libro que llamó Manos que curan. Después escribió otro con el mismo nombre, volumen 1, volumen 2, enseñando a interpretar el aura y manejar las energías que tenemos en el cuerpo, que se transmiten a través de unos centros de energía que se denominan chakras. Y se ha determinado que hay siete chakras de energía o remolinos energéticos repartidos a lo largo de la columna, siendo el número 1 el que está junto a los anitales y el número 7 en la coronilla de la cabeza. Pero además de esos siete chakras principales, hay 21 secundarios en otras partes del cuerpo. Dos de ellos, muy importantes, están en las palmas de las manos. Y nuestros abuelos, que no sabían quién era Bárbara Ambrenan, que no sabían quién era James Braid, se habían dado cuenta que cuando doña Margarita, una vecina, tocaba las plantas, plantas que se secaban, plantas que se morían, y decían, no es que doña Margarita tiene muy mala mano para las plantas. En cambio, doña Bertulia tenía una mano espectacular. Cuando alguien tenía una matica por ahí como medio triste, le decían a Bertulia, oiga doña Bertulia, usted por qué no viene a acariciar nuestras plantas. Pero no las plantas de los pies, sino las plantas del jardín. Y efectivamente, las plantas se revitalizaban. ¿Eso era debido a qué? En algunas misas católicas, en cierto momento de la celebración, cuando es concelebrada por varios sacerdotes, ellos se ponen al frente de los feligreses, y todos dirigen las palmas de las manos hacia el frente. Y además hacen un gesto con la palma de la mano. ¿Qué están haciendo? Transmitiendo energía. Pero yo solamente estoy mencionando que eso existe, porque ahora tenemos una persona que nos va a hablar con, ¿cómo se diría eso? Con mucho conocimiento, con mucho saber de lo que son los otros sentidos diferentes a los habituales que conoce la mayoría, que son cinco. No, además de esos cinco, hay otros sentidos. Incluso mi abuelo hablaba del sexto sentido y yo le llamaba el sentido del humor. Bueno, dice que nosotras las mujeres tenemos siete sentidos. Porque el instinto maternal es sentir también. Y eso no lo tienen ustedes. A ver, Ramiro, creo que te está dando la palabra a ti. Pues, buenas noches a todos. Doctor Abuelo, encantado de estar nuevamente con vosotros. Y nada, pues, una presentación de un libro maravilloso para todos los que nos dedicamos a investigar, a trabajar con la energía, con los seres humanos y para ver cómo podemos desarrollarnos un poco más desde el punto de vista del ser energía que somos. Porque la verdad que nos hemos centrado muchísimo en los últimos tiempos a trabajar desde el ser atómico que somos, ¿no? Solo le damos, le hemos dado importancia al vehículo físico y hemos dejado en un segundo plano en muchas circunstancias, excepto quienes nos dedicamos a este tipo de terapias. Por eso estamos aquí juntos, reunidos y la verdad que compartir este libro, compartir esta inquietud es muy interesante para que cada uno de nosotros comencemos a dar una mirada a ese ser energía que somos, ¿no? a ese ser energía que además está olvidado, no lo conocemos, no lo reconocemos, no se reconoce y todo esto por la dictadura del hemisferio izquierdo en la que nos hemos movido desde siempre en todos los ámbitos, ¿no? Aquí en la tercera dimensión. Entonces, cuando entras en un estado extraordinario de conciencia con lo que sería la hipnosis, por ejemplo, lo que sería la visión sin ojos o otras habilidades, pues comenzamos a reconocernos y a reconocer ese ser energía y a ver que realmente es el que tiene el poder sobre nosotros, es el que tiene la capacidad de organizar este mundo de los resultados, de dominarlo y sobre todo de traer conocimiento de fuera como pues hemos verificado que han hecho muchos científicos, ¿no? Entonces, trabajar con ese ser de energía y sus diferentes cuerpos, sus diferentes posibilidades es un llamado que yo os invito a todos para investigar. Aquí, pues, a veces somos expertos en algún tema, desarrollar algún tema, pero lo interesante es que todos vosotros que estáis dedicados a trabajar, a llegar a ese ser, buscando ese ser a través de la hipnosis, a través de otra serie de terapias, comencemos a encontrarlo, comencemos a elaborar y comencemos a reconocerle y trabajemos desde el conocimiento que vamos adquiriendo y lleguemos a darle la importancia que este ser requiere. Parece ser que si le damos la importancia que este ser requiere, pues, nuestra capacidad intelectual y otras capacidades realmente se desarrollan, se amplían y se manifiestan a través de lo que nosotros hacemos en el día a día, no solo a la hora de vivir lo cotidiano, sino en la medida en que queremos avanzar en cuanto a la misma ciencia, a la misma investigación, a la verdadera evolución de lo que estamos aquí haciendo, porque nos hemos quedado estancados. Yo me quedé esperando que los monos se volvieran hombres y me quedé sentado mucho tiempo. Entonces, un día dije, no, pues, me levanto y comienzo a ver que el hombre tiene más diferentes capacidades y las podemos desarrollar. Como yo os contaba en algún momento, tengo la posibilidad de ver esta energía desde niño y lo que para mí implicó un problema, un grave problema. Implicó médicos, implicó visitas a todas las vírgenes y a todos los santos a hacer novenas para que el niño se curara. Entonces, este tipo de cosas te marcan y luego cuando te vuelves adulto dices, oye, ¿verdad que hay algo más? ¿Y verdad que sí? Yo puedo ver esto y verdad que sí se puede trabajar con la energía. ¿Puedes llegar y comenzar a plantear una verdadera evolución de ese ser energía que somos? Aquí yo no me meto con la parte de espíritu, de alma, todo eso, yo no lo toco, yo trabajo desde la física cuántica, yo llamo vehículo atómico y ser energía y a partir de ahí cada quien respetando sus procesos y sus historias pueda desarrollar y trabajar con él. Entonces, mi invitación es solo esta, mi invitación no es venir aquí y contaros pues todo lo que yo sé, sino invitaros a vosotros a que caminemos, a que investiguemos, a que trabajemos con este ser de energía y veamos realmente que podemos evolucionar. Hace unas semanas hemos dado un taller sobre visión sin ojos, la capacidad que tenemos los seres humanos de poder ver sin utilizar los ojos físicos. Como decía el maestro Aurelio, tenemos muchos más sentidos y desde la física cuántica hemos encontrado que la biofotónica y la fotónica pues es un sentido más en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí es el llamado a investigar, ahí es el llamado a escudriñar entre el día a día con vosotros mismos, con los pacientes, con no dar miedo, no sentir el miedo de, oye, es que esto que no, lo que no vemos no creemos, ¿no? Lo que nos han enseñado de que lo que es real es el mundo de los resultados y yo, hoy los puedo decir que el mundo de los resultados no es real, el mundo de los resultados es de los resultados y que hay algo más allí fuera a lo que podemos acceder desde aquí si nos ponemos a trabajar desde ese ser energía. Entonces, la invitación es para que trabajes con Barbara Brennan, leer, investigar y comenzar a probar lo que esta persona dice, porque para mí hace 20 años el libro de Barbara Brennan se convirtió en casi que en mi libro de consulta de cada día, cada mañana, cada tarde para ver lo que veía, para explicar lo que veía y la verdad que tiene un excelente, estupendo fundamento, ¿no? Gracias, Ramiro. Lo que yo he podido ver es que ahí nos enseñan el sistema y principalmente mantenernos en un estado neutral. Sin embargo, quienes trabajamos en regresión, ¿no? Que somos la mayoría, Pepe, también es de eso de los espíritus, ¿no? Esa, esa aura está relacionado con las almas perdidas, ¿no? Y también, no sé si el maestro me da la razón en eso, ¿no? Que somos energía, evidentemente la energía está cubriendo nuestro cuerpo y si nuestro cuerpo que está en baja, en baja, en baja frecuencia, en baja frecuencia, pues las almas perdidas empalman ahí y como también el aura está relacionado con cada chakra, pues enferma alguna parte de nuestro cuerpo y de nuestro psique y de todas las cosas, ¿no? Entonces nosotros los que trabajamos en regresión creo que por fuerza tenemos que mirar esa partecita, no sé que me diga Aurelio, que me diga Pepe, que Pepe es decirita, ¿no? Antes de eso, Rocío del Pilar levantó la manito. Gracias, Gloria. Bueno, quería completar un poquito. Yo soy octómetra también, bueno, soy inoterapeuta. Me gustó mucho lo de Ramiro, claro, ver sin ojos es la cosa más linda del mundo entero y hace muchos años Tesla, a mí me encanta Tesla, me encanta mucho la física, nosotros somos energía, nosotros somos vibración, nosotros somos frecuencia, siempre, y todo lo que está fuera de nosotros también es frecuencia, vibración y energía. Los espíritus son frecuencia, vibración y energía. Nosotros tenemos, como Aurelio siempre nos ha explicado, un cuerpo físico que es materia, pero esta materia tampoco es materia, como nosotros tampoco la creemos. Si nos tiene longitudes de onda, y es lo que nosotros vemos, son longitudes de onda, somos frecuencias. Entonces, cuando conectamos, como me está diciendo Gloria, con una frecuencia, ya sea alta o baja, ahí es donde conectamos con esa energía que tenemos. Siempre, como estaba diciendo ahorita, tenemos que estar en estado de centro, porque si no estamos en estado de centro, nos vamos para un lado, o nos vamos para el otro. Y como se han dado cuenta, nosotros no vemos con los ojos, siempre hemos creído que veíamos con los ojos. Los ojos es un instrumento que tiene unos lentes, tiene la córnea, cóncava, el cristalino, bicóncavo, la retina, que es un reflejo, están los conos y los bastones, que son los refractores, están los fotorreceptores, pero por ahí no vemos, vemos por el área, cortical, perdón, por el área de Wormann, área 17 de Wormann. Nosotros vemos por la parte de atrás y tampoco vemos por la parte de atrás, o sea, tampoco es así como nosotros decimos. Ramiro se ríe de lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos, es un papel en blanco, nosotros vemos todos en blanco y negro, ¿sí? Nosotros nos hemos creído que estamos viendo a colores y que lo que vemos las formas, son formas y mentiras, tampoco es eso. Nosotros hacemos proyecciones de longitudes de ondas que cuando se reflejan en él, en la parte de Wormann, Wormann parece un mapa, y más así, viene en un mapa así lleno de frecuencias, de unas, como unas líneas, unas, ¿cómo le digo? Unas radiaciones, una, bueno, no le puedo explicar bien, una línea. Y cuando tiene la longitud, se forma un punto, se forma un punto, se forma un punto, hasta que se forma la forma que tú estás viendo y la forma del color que se está viendo. Y así es que nosotros podemos percibir. Entonces, cuando cerramos los ojos, cuando hacemos hipnosis, y Aurelio, que se ha dado cuenta que llevo con él a tantos años, cuando nosotros decimos al paciente, cierre los ojos y todo eso, hay veces podemos percibir hasta lo que los pacientes están viendo. O sea, ellos están en hipnosis y casi nosotros entramos con ellos a la hipnosis y sabemos hasta dónde están ellos para mirar en qué frecuencia están y qué están viendo. O sea, parece que fuéramos mediums, o sea, entre comillas, ¿sí? Pero no es medianidad. La medianidad es un tipo de frecuencia para conectarse con unos niveles de frecuencia. Antiguamente, se creía que la gente movía cosas y se dieron cuenta que no mueven las cosas, que los espíritus no las mueven. Las mueven son las personas de acuerdo a las frecuencias que haya. Entonces, hay un poco los débitos que se han cambiado y todo eso y por eso dice, cuando tú pones las manos y hay veces que ponía las manos y el paciente me decía, cuando ponen la mano en el corazón, cuando la arrancas, uno todo, ¿te acuerdas, Aurelio? Y uno sí, y la paciente, y uno no tenía ni la mano y la paciente era, quítale la mano de uno y uno, pero ¿qué buscas? Dice, pero es que tu mano me la tienes ahí puesta. Y es la frecuencia con que quedó la energía, fue que tú no tengas nada. Por eso es tan bonito ahorita con el internet, cuando tú le dices al paciente, te voy a poner mi mano, te voy a no sé qué, y el paciente siente hasta eso, ¿sí? Porque es una frecuencia de vibración de longitud de onda. Entonces, es muy bonito todo esto, es porque de acuerdo a la frecuencia de longitud, tú puedes conectar con todo. O sea, es mirar a qué frecuencias puedes conectar para poder ver todo eso que hay afuera. Y es un mundo extraordinario, o sea, tú te puedes conectar hasta con una piedra, aunque también digan no, es un sólido, ¿sí? La piedra también es viva y tiene unas frecuencias y ellas te dan información y si tú le preguntas a esa piedra, ella tiene una información que te transmiten a ti. Todo tiene transmisión, todo, todo transmite. Entonces, por eso es lo más de bonito. Y como decía Gloria, que me gustó muchísimo, no le tengamos miedo a la parte de espiritual, porque es una energía, ¿sí? Y si tu frecuencia está bien, oye, tú nunca te vas a encasillar con esa frecuencia a menos que, como dices, esté en la misma onda. Les quiero mostrar, no sé si les puedo mostrar un dibujo. Sí. Mira, aquí están los 13 cuerpos, aquí están cómo se ven los colores, cómo está hacia arriba, cómo nos conectamos hacia arriba, ¿sí? Y cómo cada campo energético tiene un color diferente. Nosotros vibramos a colores diferentes. Vuelvelo a mostrar que recién acabo de agrandar tu figura. Explícalo nuevamente, por favor. Nosotros tenemos 13 cuerpos energéticos. Cada cuerpo energético contiene un tipo de color y de longitud de onda. Como yo les dije ahorita, todos son longitudes de onda. Todos son frecuencia. Me imagino que revero porque me doy cuenta que tú manejas mucho esto. O la hora te ríe porque como que conectamos. Nos gustan las mismas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno, cada cuerpo tiene una longitud de onda, ¿sí? Por eso cada cuerpo se conecta. Por eso dice que unas son más densas y otras son más ligeras. ¿Sí? Pero es por la longitud de onda que esa frecuencia se da. Entonces, cuando tú ves la longitud de onda más pesada, es cuando dice ese ser, ese ser de luz, ese ser, bueno, no está tan en la luz, pero ese ser está pesado. Pero no es que esté pesado. Está en la longitud de onda diferente a la longitud de onda que tiene que estar. Y por eso es que se siente la pesadez de las longitudes de onda. ¿Sí? Ahí es donde se dicen los espíritus están densos o los espíritus no están densos por la longitud de onda que ellos se refieren. Y cuando uno le dice que dice váyase a la luz, conéctate con la luz, lo que quiere decir es váyase a un nivel de onda mucho más suave o ligero para que ellos se calmen. Por eso la longitud de onda es tan básico en el ser humano es por la por la intensidad que produce la vibración que uno tiene. Es más o menos así pasa con las manos, así pasa con la imposición y todo. Muy interesante, muchas gracias. Y los colores hay que destacar lo que son los mismos del arco iris, ¿no? Y que son los mismos de las chacras, ¿no? Porque las chacras tienen los colores del arco iris. Es que es un espectro, si tú miras el prisma, es un espectro, los fotorreceptores no tienen sino tres colores y nosotros vemos solamente a dos colores y nosotros pensamos que vemos a siete, ocho colores. Ramira, yo creo que ya sabe porque él se ríe, yo creo que es lo que te estoy diciendo para ti y todo eso. Es un espectro de colores que cuando se quita la frecuencia va, o sea, disminuye la intensidad, pero solamente manejamos tres colores básicos y los conos, los conos manejan solamente los colores básicos. Solamente son los, no, los primarios, son tres colores básicos y ahí al descomponerse por eso es que queda todas las gamas de colores, pero nosotros no vemos sino a tres colores no más. Por eso es que, dice así, no, somos muy básicos, es que nosotros somos básicos. Sí, claro, tenemos todos los siete chacras con los siete colores que son los mismos espectros de los colores de los arco iris que se han relacionado por el espectro de los prismas que al salir el prisma con la luz hace una refracción y por eso se convierten en los colores primarios. Ok, muchas gracias. Me gustaría escuchar a Pepe Vergara. Yo pues vengo siempre a aprender y he aprendido mucho con lo que la colega dijo aquí ahora sobre los prismas y todo y respecto a la opinión de cada uno, la respeto mucho porque sabe mucho. Yo no sé nada, yo lo único que sé es lo que siento que sale dentro de mí porque si voy a aplicar lo que yo sé que he estudiado, pues de acuerdo con Ramiro no se ha explicado. Sin embargo, sin embargo, yo creo que lo que yo pienso que creo está de acuerdo con ambos. Yo pienso que sí hay un mundo espiritual que existimos después de la muerte, que vamos a un sitio donde intercambiamos e interactuamos con los personajes vivos y lo que estoy descubriendo ahora gracias a la charla con Ramiro es que esa parte inclusive hay libros perdón que donde se narra que somos estamos vibrando a un nivel muy alto de frecuencia cuando estamos en lo que llamamos la luz y que algunos espíritus vienen a ayudarnos y para poderse dejar ver tienen que bajar la frecuencia de vibración para poderse condensar y hacerse ver por otras personas. En cuanto al espectro de la luz eso fue Newton el que hizo el experimento del prisma que pensó que eran siete colores pero en realidad eso es lo que lo que vemos o lo que pensamos que vemos porque cuando empezaron a medir la temperatura de los colores él puso un termómetro en cada uno de los siete colores y encontró que la temperatura variaba y puso un termómetro en la parte donde no había los colores como para medir la temperatura del cuarto y resultó que la parte donde no había colores estaba supremamente caliente y descubrió así que existían los rayos ultravioletas y existían los rayos infrarrojos y de ahí en adelante existen los rayos gamma los rayos X que no son visibles con la vista pero sí son visibles con instrumentos hay aparatos que usan los militares para ver de noche entonces en esa parte donde no se puede ver es donde yo creo que está el secreto de poder interpretar los quarks y esas partes pequeñísimas que no sabemos que es la que pueden actuar de una manera u otra pero yo sigo convencido de que existimos en forma obviamente de vibración de energética y eso es una cosa vieja porque dice cuando hablamos con los con los los tibetanos ellos nos dicen que Dios es una voz un sonido de OM y ese OM se refleja varias veces y se va condensando se va perdiendo la densidad es decir de una alta vibración de una alta frecuencia de vibración se va se va poniendo baja vibración hasta que se solidifique y se convierte en lo que somos la tercera dimensión hay una teoría que se llama la teoría de las de las string teoría o sea la teoría de las cuerdas que precisamente dice que nada es sólido inclusive las más pequeñas partículas son vibraciones que si uno pudiera abrirla no veía nada sino una vibración allí y esa teoría hay uno de los más avanzados astrofísicos teóricos de Estados Unidos y Kaku creo que es el nombre o Miko y Kaku no me acuerdo si Micho Kaku él es americano hijo de padres japoneses y es profesor en la universidad de Nueva York y él dice que él es el que más avanzado ha estado en el uso de esta teoría de vibraciones de la teoría de los strings y lo que él ha probado ahí hay una repetición un eco lo que ha probado él es que para que se puedan matemáticamente cumplir eso tiene que existir por lo menos 11 universos y ahí salió la teoría de los múltiples universos eso es lo que yo sé en cuanto que he aprendido y que he escuchado ahora poner eso junto con la parte espiritual me correspondería sin nada a cada nivel espiritual una vibración que eso sí no lo sé hacer pero estoy seguro de que es así hay muchas cosas claro hay muchas cosas que no sabemos hay muchas cosas que no recordamos pero que existen ¿no? como no recordamos como nacimos no recordamos cuando estamos en el detero de la mamá pero eso sí existió entonces no necesariamente tendríamos que sustentar para saber que existe así como pues no sabemos si existe Dios pero existe algún poder más fuerte ¿no? entonces acá cada uno como tú dices planteamos se está descubriendo muchísimas cosas excelente porque cada vez hay más aparatología y todo para hacerlo y que nos van llevando a ciertas teorías sin embargo creo desde mi parte desde mi punto de vista que la otra parte que no vemos que no sabemos no deja de existir Gloria yo yo os invito más que a seguir los aparatos a seguir a seguir a vosotros mismos a desarrollarlo podemos desarrollar nuestros sentidos y ser más eficaces que la aparatología ¿por qué? porque realmente si desarrollamos todo nuestro potencial nuestros sentidos y entramos en esos estados extraordinarios de conciencia la verdad que no hay aparato que valga yo os confieso así es y no hay aparato que valga estupendo sí sí estoy muy de acuerdo que a ver para quien desee responder la pregunta de Luis Treyas que me parece súper interesante las prótesis colocadas en la columna u otras partes del cuerpo afectan la energía de nuestros chakras a ver no sé quién quiere tomar la palabra a ver yo os digo afectaría afectaría de pronto afecta desde la frecuencia la frecuencia la densidad de la prótesis por eso en algún momento se decía que cuando un paciente tuviese una prótesis significativa no se debería hacer hipnosis porque si reinicias al paciente el paciente si tú no trabajas al paciente esa prótesis dentro de la hipnosis el paciente rechazaría la prótesis eso se decía en hipnosis clínica hace un tiempo ¿no? entonces de acuerdo a la frecuencia en que esté si tú llevas esa prótesis a la frecuencia que tú estás no hay ningún problema o sea me está diciendo que si se puede llevar la prótesis a una frecuencia a una frecuencia superior ok vamos a escuchar lo que nos dice Rocío del Pilar adelante Rocío vamos a entender como prótesis una cosa externa a nuestro cuerpo así es en este caso un metal por ejemplo ¿no? metal y todo eso metal o el marcapasos o todas estas cosas que existen estamos hablando de que nosotros somos un circuito electrostático claro pero él habla específicamente de la columna ¿no? porque la columna como ya lo dijo Aurelio en la columna están los chakras ¿no? están las energías en la columna sí están los chakras pero entonces todo es una vibración y todo es una frecuencia cuando tú colocas un interruptor o sea la columna la tenemos acá y coloca un interruptor ese es la prótesis que vas a colocar interrumpe la frecuencia de energía ¿sí? ¿por qué? porque lo que hacemos es poner aquí un circuito es como el circuito que uno hace que es de sodio y potasio todo tiene un circuito Aurelio sabe más porque él sabe del sistema electro electro y electro no sé qué él sí él sí se lo dice exactamente porque nosotros somos un circuito de energía que cogemos la energía expositiva al poner una prótesis hacemos corte de ese circuito energético y hacemos que esa energía acuérdense que la energía nunca se destruye se transforma entonces él coge otro circuito o sea ya no es circuito derecho derecho sino hace su circuito y crea su campo energético para crear su nuevo circuito de energía todo crea es que todo se crea o sea como decía todo tiene su sistema todo vibra no importa la frecuencia pero todo es vibración por eso se crearon las máquinas para mirar el cerebro los resonadores por eso es que son los resonadores ahorita tan buenos para hacer todo eso o sea la energía va como el agua en el río porque por más que lo bloquees el río busca otro lugar en el agua pues el agua se retiene ahí pero pasa exacto el ejemplo estuvo perfecto Gloria así es entonces maestro Aurelio a ver desde el punto de vista electrónico no necesariamente desde el punto de vista electrónico que también lo podemos tratar de explicar miremos el túnel del viento en el que ensayan las líneas aeronómicas de aviones y automóviles de carreras cualquier objeto que coloquemos en la trayectoria del viento va a producir turbulencias que de una u otra manera afectan el resultado final aquí es lo mismo estamos como dijo Gloria Rocío explicando cualquier objeto que pongamos en el flujo energético lo va a perturbar igual sucede también con los tatuajes de los cuales yo no soy muy amigo y aprovecho las terapias para determinar o explicar que eso no se debiera hacer total ¿qué hacen los tatuajes? listo entonces se damos de la palabra a otro maestro cuéntanos los tatuajes ¿qué hace el tatuaje? los tatuajes bueno expliquemos empecemos desde un punto de vista lógico soy un niño tengo nueve años estoy en la escuela y están de moda los tatuajes allí entre los compañeritos del grupo Mickey Mouse Pato Donald Popeye Lassie y yo me hago esos tatuajes porque estoy a la moda con los del salón hoy tengo 32 años voy caminando por la playa lógico con camisa puesta y de manga larga Aurelio ¿y usted por qué no se quita la camisa? y de manga larga sí para que se burlen de mí ¿no ves la cantidad de tatuajes que tengo del pato Donald Mickey Mouse y Pluto? y entonces ¿cuál fue el problema? el problema fue que un niño de nueve años tomó decisiones por el adulto de 32 igual sucede con el adulto de 32 si decide tatuarse el que va a saber el adulto de 54 si le va a gustar eso no le va a gustar solamente desde ese punto de vista si se quiere tatuar hágalo pero que se puedan borrar que usted con jabón en la ducha se los quite si ya se cansó con eso pero tatuajes indelebles tomados por una persona que no tenía la madurez del hombre del futuro y ahora si vamos a mirar que el cuerpo humano es perfecto que tiene sensores de presión de temperatura por toda la superficie de la piel y con esas agujas y con esas tintas estamos afectando estamos dañando sensores entonces no estoy de acuerdo con los tatuajes ok visto ese punto de vista totalmente de acuerdo con el maestro un inciso aquí es totalmente cierto por ejemplo cuando trabajamos con fotónica las personas que tienen tatuajes sobre todo en la parte delantera del pecho y todo su capacidad fotónica es totalmente reducida o sea casi a mínimo porque ya no hay la sensibilidad que solemos tener de acuerdo ok gracias maestro Giovanni te doy la palabra ok en mi caso por ejemplo yo tengo placas yo tengo bastantes placas en la espalda y la cicatriz yo la hago pasar como tatuaje aunque nunca me pondría pintura porque le tengo el pavor a las agujas pero por lo regular hablando en el sentido médico cada vez que uno pone un injerto tiene que ser no pueden ser conductibles por lo regular ya los injertos que se utilizan para cualquier tipo de implante en la sea en la espalda sea en las rodillas sea en los hombros en cualquier parte uno de los materiales por ejemplo en el caso mío yo utilizo mucho titanio los injertos la mayoría de injertos que tengo yo en el cuerpo por las razones que hayan sido son de titanio y no eres millonario ahí yo creo que el día que me muera van a ser conmigo y cada vez cada vez que hacen por ejemplo yo paso por una máquina un sensor de metales nunca no no suena no los detecta no los detecta bueno por la calidad del metal será sí siempre ha sido titanio entonces no no ha habido una máquina yo siempre les digo yo tengo por lo regular antes de que me hagan la radiografía o para donde vaya siempre les digo de una vez tengo tengo titanio en la espalda porque hay máquinas que medio cuando ya te ponen en rayos X ya es diferente pero ya Rocío explicó de que si bien te bloqueó ese conducto tu energía ya se fue por las variantes por las variantes cierto así que por eso estará más anchito de repente para que puedan correr por ahí los conductos de energía estupendo gracias Joana hola 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 a ver estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho pero creo que me gustaría añadir una cosa es cierto que la energía se mueve como el agua sí pero también es cierto que nosotros podemos hacer que la energía acepte ese nuevo material vale es decir porque lo tomamos siempre como algo que no se puede mover algo que está ahí y no se puede hacer nada no, no eso no es cierto tú puedes poner tus meninges y toda tu columna para que reconozca ese nuevo cuerpo en ti y por cierto Giovanni es de titanio porque la aleación atómica del titanio es la más parecida a la del cuerpo humano por eso siempre se utiliza el titanio para los implantes para los implantes bucales absolutamente para todos los implantes el cuerpo cuando tiene una cicatriz también se ve afectado pero tú puedes decirle a tu cuerpo acepta esta nueva cicatriz es decir tenemos que ir un paso más hacia adelante no conformarnos solo con lo que se nos ha puesto y buscar otro camino no, no podemos aceptar lo que nos han puesto y nuestro cuerpo es tan inteligente que lo hace si tú se lo dices y eso sí funciona así yo estoy harta de hacerlo y funciona tatuajes operaciones cirugías las cicatrices los implantes absolutamente todo 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 forma parte de nosotros queremos de forma de nosotros si queremos tenemos otro punto de vista excelente se valora gracias Giovanna alguien más desea aportar algo maestros todos los maestros que nos acompañan y levanta la mano quiero Gloria mencionar algo ok adelante algo que creo que Ramiro escribió algo en el chat primero en el el problema que tenemos con la física cuántica ahora es que pensamos que es la continuación de la física de Newton y no es cierto es la eliminación de la teoría de la física de Newton y la creación de una nueva entidad donde todo lo que se hacía con Newton no va a servir los aparatos los ejemplos finalmente fui convencido de que el método científico no se puede aplicar aquí porque las partículas que no vemos las podemos a veces mover a la voluntad del observador por eso nosotros podemos curarnos nosotros mismos porque podemos poner esa intención y ordenarle a nuestras partículas que hagan ciertas actividades y eso lo digo por experiencia propia estarías entonces también en la misma onda que Johanna ajá genial estupendo adelante cualquier otro maestro que desee participar Rocío a Rocío adelante Rocío estoy de acuerdo con Johanna y no estoy de acuerdo con Johanna todo produce un campo de interferencia o sea si pones algo es un cambio de interferencia por lo tanto el cuerpo hace una un cambio de toda la codificación para ese cambio de interferencia en ese campo la otra cuestión si nosotros trabajamos en el campo físico no te logras nada porque es campo físico o sea es campo de acá materia física si trabajamos yo te lo digo por experiencia propia pues ahora yo sabe que yo salí de un tumor en la cabeza que tenía solamente el 3% de quedar viva sana y salva y con todas mis condiciones físicas motoras y todo si yo salí de la cirugía en perfecto estado de salud Aurelio lo sabe porque mucha gente se conectó con Aurelio para decirle que mi cabeza estaba en otra parte mi cuerpo estaba en todas partes menos en la cirugía donde estaban haciendo fueron 9 horas de cirugía y yo salí de la cirugía con todas mis capacidades físicas mentales me muevo estoy perfecta y tenía la posibilidad de solamente el 3% de estar viva entonces ahí cuando tú no trabajas con el campo físico con el campo de acá y Aurelio yo creo que ese es el maestro de él lo aprendí el maestro de los maestros cuando se trabaja con los campos más arriba como esos campos de que no conocemos pero que están ahí que para mí es el vacío el todo y el nada porque nosotros somos agua y allá es el todo y el nada cuando tú te elevas a esos campos tú puedes obtenerle todo porque ya está absolutamente todo y ahí es donde dice Johanna cambia toda tu frecuencia vibracional pero no es acá no es en el si tú pones una placa ahí está si pones una si se raja y la cose ahí está eso no se cambia ¿sí? solamente cambiamos esa frecuencia cuando tú subes a esos campos vibracionales si tú quieres sanar a una persona y yo me quedo en esta dimensión te lo juro que no hace ni cosquillas si yo subo esa vibración y subo esos niveles de vibración que para mí se llama vacío es el todo y el nada es el espacio que hay entre el espacio o sea yo tengo que formar un espacio como una aguacola digamos para mí yo le digo lo que me mostraran y lo que yo te digo yo porque como como dice Ramiro hay cosas que yo no puedo yo no puedo explicar porque después de esa cirugía me vinieron tantas cosas que le digo yo aceptar muchas cosas es difícil o sea es una locura pero es loco o sea a veces no lo entiendo imagínese una vacuola una burbuja de Ramiro se ríe entonces sí ya creo que lo sabe ¿sí? y cuando tú trabajas en ese espacio que es es un vacío imagínese la piel y entre la piel y el hueso la piel y el músculo hay un vacío tan grande tan grande que tú puedes trabajar absolutamente todo en ese nivel de espacio ¿sí? eso es una locura pero pero es así entonces si tú trabajas en esos espacios tú puedes trabajar todo el sistema sin afectar absolutamente nada cuando el maestro dice venga el color verde y echa el bálsamo para que no sé qué lo que está trabajando él es el espacio que hay entre el espacio para que en ese espacio es donde se está es la energía pura limpia que ahí se regenera así bueno no sé si fue una locura como lo expliqué pero más o menos lo que no es una locura pero cuando estás con anestesia estás en otro nivel con otra frecuencia ¿no? entonces ahí probablemente te ha dado mayores opciones de visualizar no bueno si eso lo traía desde chiquitica pero más o menos es más o menos cada vez abro más el campo de acción gracias Ramiro bueno pues el poder de la mente sobre la materia o sea podemos modificar todos los resultados cualquier es lo que dijiste perdón es lo que dijiste es con ese video que compartió Aurelio cualquier cualquier cosa la podemos modificar desde la mente desde un estado de conciencia expandida como ella lo llama desde arriba desde el vacío entonces el cambiar lo que tenemos que cambiar es de dimensión para poder empoderarnos y trabajar desde el ser energía y modificar la materia ya sea como agente directamente actuando sobre ella o simplemente como observador si yo me quedo como observador decía Pepe pues modifico y hago que las cosas sucedan de una forma distinta lo que serían las cinco líneas de tiempo entonces aquí es donde está el poder que nosotros tenemos en la en la hipnosis y sobre todo en la hipnosis introspectiva de subir o sea subir nuestra capacidad subir nuestra frecuencia y de un desde una frecuencia superior pues ordenar como dice Johanna ordenar sobre la materia para que la materia funcione como nosotros queremos queremos que funcione así en en pequeñas palabras sin darnos sin darnos cuenta pues sí creo que cuando nosotros trabajamos la revisión en la hipnosis estamos ordenando estamos cambiando lo disfrazamos que es el abuelo el detrabuelo quien sea pero estamos ordenando que se haga el cambio y se logran los cambios y aprovecho la parte en la que decía Rocío de la calidad de maestro que es Aurelio Mejía para antes de que terminemos para recordarles lo importante no estoy diciendo que otros maestros no sean buenos cada uno tiene lo suyo pero creo siento que el maestro Aurelio tiene un don natural especial para poder transmitir su sapiencia que es ilimitada es infinita vean en el canal del maestro los cursos nosotros tenemos la intención de que se edique el curso acá en Lima Perú en el mes de septiembre creo que hay en México y en España también pero desde ya les digo de que se atrevan a invertir en llevar el curso con el maestro van a aprender muchísimo y es de primera mano nosotros también damos cursos pero somos de segunda mano en cambio el maestro ya de primera mano y está Rocío ya lo dijo ella no está pagada por nadie para poder decir ni yo tampoco entonces anímense en eso ok Joana ya bajaste la mano bueno entonces bueno yo quería sí quería comentar hay una cosa que yo es que he entrado un poco más tarde en el chat que pero la he encontrado y me ha parecido absolutamente espectacular ha dicho una cosa creo que se llama Rocío la chica que ha hablado anterior tienes que estar en un estado de neutralidad totalmente de acuerdo sin juicio sin emociones si no estás en el estado de neutralidad no vas a ningún lado y estoy totalmente de acuerdo al 100% y eso lo dijimos desde el comienzo Joana también Rosa pregunta si entraría a los piercing también en el tema de la variedad de la variación de la energía que dicen los maestros igual sería ¿no? los mismos puntos ¿no? a ver yo yo opino lo siguiente y desde lo que yo veo ¿no? yo tengo la posibilidad de ver la energía y la gente que que por ejemplo perforas sus orejas esta gente que hace estos super agujeros y todo eso su energía se ve modificada un accidente el quebrarse un hueso se modifica la energía se ve modificada claro que coge otro camino que funciona pero entonces en esta persona ya hay una alteración ya alteramos la esencia del origen o la memoria del origen de nuestro cuerpo ¿no? y entonces luego nos quejamos oye es que me siento es que siento un vacío es que entonces ahí vienen ciertos vacíos que se manifiestan en nuestro cuerpo y es muy muy evidente cuando tú puedes ver la energía de las personas por ejemplo como ver la energía de Gloria en estos momentos yo le podría decir a Gloria tú tienes una cirugía que te hicieron y a pesar de que tú la has llevado y la has manejado siempre te deja una fractura ahí en tu energía ¿no? es evidente y esa fractura pues lógicamente que algún tipo de interferencia puede hacer con el origen de lo que tú estás hecha y para lo que tú estás hecha excelente voy a utilizar la teoría de Joana para este que pues ingrese ¿no? Pepe y Joani y luego el maestro para cerrar para ciertas dolencias yo voy solamente a un médico acupunturista y de alguna manera ellos saben dónde están las líneas de energía porque me clavan unas agujas y se me quita el dolor o me clavan otras agujas y se me compone lo que tenía y después las quitan y quedó bien a veces conectan electricidad entre las agujas y siento un poco de electricidad ahora eso lo saben ellos no sé cómo es pero definitivamente interrumpen el dolor de alguna manera igual que el biomagnetismo pues porque trabajamos con energía y el maestro Aurelio que es electrónico va a saber si algo no está funcionando bien lo llevas a su canal y ya funciona mejor si es muy buena yo también busco bastante la acupuntura Giovanni y luego el maestro para despedir doctora Gloria una preguntita por ejemplo yo voy a ir a Colombia en noviembre voy a ir a tomar el voy a llegar a tomar el curso don Aurelio el doctor Aurelio en noviembre porque es dependiendo de las vacaciones que pueda tener en los dos trabajos pero usted dijo que iba por ejemplo el curso que va a haber en Perú en septiembre o que tan posible es por ejemplo hacer lo que se hizo con Giovanna y con con Ramiro poner ese curso también en 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 presencial es la del maestro sí y la suya la de Perú va a ser presencial o va a ser presencial presencial va a ser presencial pero Ramiro y Giovanna también hacen presencial allá en Europa tenía cuestión de que promoviéramos las fechas ellos ya han hecho tengo entendido no Ramiro ya han hecho cursos presenciales sí 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 ya hemos hecho en Alemania se han hecho presencial los cursos hay uno programado ahora en octubre ya ves ok y en septiembre son largos el curso presencial son siete días ocho días ocho horas diarias de trabajo con dos a las cestas de práctica entonces son cursos que llevan un ritmo totalmente muy muy fuerte para aprovechar el tiempo y aprovechar un viaje tan largo que hay personas que viajan de otros países a hacerlo claro claro ya tienes tu respuesta Giovanni no mi pregunta era que por ejemplo que se hubiera algún modo de uno ver o uno estar yo pagaría a mí no me importa pero para estar en el curso pero yo como no voy a poder estar para hacerlo en línea por ejemplo que fuera ellos programarán ya para hacerlo en línea y ya te comunicamos sería transmitir en directo el curso es lo que es más o menos la idea como yo la entiendo que si cuando el maestro esté en Perú haga el curso que si puede transmitirlo en directo con los que quieran seguirlo o los que quieran comprar virtual claro los que quieran seguirlo el maestro del curso y pues hay una cámara en directo que lo está transmitiendo a los que lo quieran seguir es lo que entiendo y lo que se hace ahora hay gente que da conferencias y allí tienen su público pero también hay un público que está en la red siguiendo la conferencia entonces es una idea interesante maestro Aurelio mira buena idea porque por ejemplo tenemos acá Marlene no sé si todavía sigue y hasta en Chile y me dice los gastos adicionales del pasaje y toda la cosa y la bueno que acá en Perú realmente Giovanni sabes que el precio del dólar está alto y con treinta dólares vives todo tu día ¿no? La idea es magnífica maestro Aurelio de que por ejemplo cuando estés dando tu curso en Perú pues pones tu cámara y los que te quieran seguir y tal pues allí o al vender también el curso ¿no? porque no vale que estés si esa idea ya la habíamos estado conversando con Abelino Herbaz en Madrid entonces vamos a ver qué se logra hacer pero aprovecho este momento para hacer un saludo Aurelio pero qué tan raro si ya estamos despidiendo como que un saludo si es que acabo de darme cuenta que entre los asistentes está un trapecista del circo modelo de México que aprecio mucho Ever Pompeyo no lo veo hace más de 40 años yo grabé películas del circo porque yo iba al circo porque era amigo de Juventino que ya falleció y con mi cámara porque en ese tiempo yo representaba a Nacional Panasonic y a Sony fui de los primeros en grabar en Video 8 o en VHS aquí en Colombia entonces me grabé varias funciones del circo y Ever era de los trapecistas y acabo de darme cuenta que está aquí escuchándolos o sea Ever te mando muchos saludos no te veo desde hace 40 años porque creo que la última vez que te grabé ese fue en 1982 o en 1980 pero que ponga su cámara para para conocerlo nosotros también eres bienvenido a estos encuentros cada 15 días Ever Pompeyo trapecista el circo modelo abre tu micrófono por favor abre tu micrófono está hablando pero no ah ya te estamos viendo activa el micrófono Ever ya eso es buenas tardes me da mucha alegría escucharte Aurelio y también verte me surgió curiosidad estos son temas nuevos para mí y he estado muy atento porque uno llega viejo y no termina de aprender y esto es algo nuevo para mí y estoy aprendiendo algo que no tenía ni idea y Aurelio no pues me da mucha alegría verte si es cierto hace ya más de 40 años que nos conocimos pasamos muy buenos tiempos yo soy colombiano y tuve la oportunidad de haber sido contratado en esa época con un circo una empresa mexicana para México y desde allá pues hicimos todo lo posible para que ellos se vinieran los estuvimos siempre cruzando porque siempre llegan hasta Panamá y les daba miedo ingresar y a la insistencia que nosotros le dimos pues les daba miedo pasar el charquito y lo cruzaron y se quedaron por acá y sí bueno me ha gustado mucho esto que estoy aquí escuchando porque no tenía idea pero aquí voy aprendiendo algo que no me lo imaginaba y me da mucha alegría verte conozco algunos de los países de los compañeros suyos que están aquí como es el caso de Chile Perú Bolivia no sé si otros países que habrán por ahí uno pues recorre siempre algo con el circo ¿no? viniste como trapecista perdón viniste como trapecista si yo usted es peruana ¿no? si mi segundo país siempre le digo yo porque mi juventud la pasé en el Perú tengo muy buenos amigos estuve muchos años en el Perú lo que más me ha gustado del Perú es su su comida que para mí para mí es de lo que yo he conocido aquí en sin ofender a los demás compañeros en Latinoamérica es un sazón delicioso delicioso mi esposa es guatemalteca y aprendió ese sazón de allá del Perú si no bueno la pregunta los pompeyos eran los trapecistas del circo si nosotros éramos trapecistas en esa época y ya tenemos un buen ratito que nos separamos y dejamos de ser trapecistas pero seguimos vinculados en este mundo del circo ¿no? ser trapecista también es un don me imagino ¿no? y que si lo sigues al doctor Ramiro Montaño vas a poder conectar bien porque tener ese equilibrio pues no cualquiera bueno lo que pasa es que en el circo yo soy de circo tradicional y el circo hay dos formas de ser de circo ¿no? uno porque ingresan y les gusta quieren aprender pero yo soy por tradición con en mi familia por parte de mi madre con más de 150 años ya mis tatarabuelos que era mi abuelo era español y mi abuela era francesa y de ahí se fueron a México hicieron la su familia y su cámara y de ahí ya comenzamos a salir muchos ¿no? cada quien porque fueron 13 hijos que tuvieron ellos en esa época ¿los tres eran trapecistas? hacía muchos actos de esa época otro tipo de trapecio mi señora madre era trapecista pero se le llama trapecio sencillo trapecio sencillo es que lo hace una sola persona ¿ya? y mamá lo hacía sin re yo era de conjunto con re bueno nos despedimos porque estamos ya corticos de tiempo ahí está el dominio de la mente sobre la materia gracias Aurelio y gracias a ustedes por escucharme y bueno gracias por la invitación y gracias por contar con tu persona el 17 el 17 estamos nuevamente viendo no sé yo propongo el tema de lanzar más perdidas que Pepe como se llama Doménico también porque tiene relación con el Aura entonces las armas perdidas también pudiéramos trabajarla no sé esa es mi propuesta bueno están pendientes están pendientes de nuestros cursos de hipnosis presenciales en Madrid España 7 al 10 de julio del 2022 de este año 7 al 10 de julio en Medellín 4 al 7 de noviembre en Ciudad de México 1 al 4 de junio y en Estados Unidos Austin del 15 al 18 de junio consulten nuestro Facebook Aurelio Mejía para que se den cuenta de la agenda completa Perú del 17 al 20 de septiembre www.aurelomejía.com es en la página del maestro ahí ponen cursos y sale la lista de todo y cómo se comunican también y a seguir estudiando la posibilidad de hacerlo virtual también ¿no? en la página ok maestro entonces sí entonces maestro nos vamos a ver las ballenas de tu abuelo sí son las ballenas que va a ver mi abuelo que vienen del ártico las ballenas blancas y a esta hora comienza el programa ¿podrían repetir las fechas por favor? listo Madrid en junio 7 al 10 de julio Medellín 4 a 7 de noviembre Ciudad de México 1 al 4 de junio Austin Estados Unidos 15 al 18 de junio Perú del 17 al 20 de septiembre presenciales aquí no estamos diciendo los cursos en línea solo los presenciales solo los presenciales ok muchísimas gracias por su compañía muchas gracias un fuerte abrazo para todos nos estamos viendo el próximo domingo 17 del mes de abril ¿no? ya creo que por ahí día del padre ya estamos en esas fechas no sé si ya es el día del padre ese día no lo sé la verdad pero por ahí vamos con muchas ganas de seguir estudiando con muchas ganas de seguir aprendiendo de todos los maestros maestro Aurelio muchísimas gracias por su tiempo Dios mediante tratemos el tema de las almas perdidas para la siguiente ya lo vamos a conversar con el maestro Aurelio con el maestro Ramiro con Joana y todos los participantes muchas gracias si es el día del padre si es el día del padre podemos cambiar el tema para la charla preguntar ¿quién fue primero el hombre o la mujer? a ver ¿quién contesta esa pregunta? si alguien dice ¿fue primero el hombre? sí ¿y de qué mujer salió? y si alguien dice ¿fue primero la mujer? sí ¿y entonces ¿qué hombre la fecundó? entonces les queda legal yo le contesto ya don Aurelio el hombre fue primero entonces cuando Dios lo vio dijo me salió mal voy a ser un mejor modelo perfecto pero medias enredadas ¿no? ok un fuerte abrazo nos estamos comunicando agréguense a mi a mi whatsapp para poder recibir el enlace quienes todavía no estén 05199988942 y si no ponen gloria con cío y ahí sale ok un fuerte abrazo gracias maestro gracias a todos chao chao chao